¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a subs número... ¿Qué número ya? ¿Número 5? ¿6? Yo creo que es número 6 ya chavales. O sea, una locura. ¡Qué puta fumada os estáis pegando con las reacciones a subs! O sea, básicamente, voy a mirar ahora mismo si habéis llegado a los likes, que yo creo que sí, pero vamos, que igualmente lo grabaría porque me encanta el support que me dais, os lo prometo, me encanta el support y las ganas que me dan de grabar esos vídeos porque son buenísimos. Así, es el número 6. ¿Y el vídeo cuántas visitas ha tenido? 421 y 54 pedazos de likes de mis colegas. ¡Perfecto, chavales! ¡Perfecto por nada! Bienvenidos a otro nuevo reaccionando a subs número 6. Y nada, chavales, vamos a empezar con la canción de Treceboy, luego vamos a seguir con otra de Jamfra, ¿vale? Y luego vamos a seguir con muchísimas, no os preocupéis, ¿vale? En este reaccionado subs va a haber como 9, 9 por ahí, ¿vale? Tengo 15 en lista, ¿vale? Pero voy a meter menos porque si no, el vídeo, ¿sabes lo que va a hacer? Va a explotar porque es que no caben más vídeos, ¿vale? Y si queréis que sean así cortitos de 10, 15 minutos como mucho, ¿vale? Hay que hacer estas cositas, ¿vale? Así que nada, justo cuando estoy grabando esto son las 4 y 19, tengo menos de una hora para grabar esto, para iniciar en directo, luego editar y ¡boom! Me va a petar la cabeza la gente, pero yo quiero que, coño, vayáis bien y ahora que no tengo tan fuertes las clases, ¿vale? Que acabo de empezar, puedo hacer estos vídeos y hacer las cosas guays, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos con reaccionado subs y espero que os encante, ¡let's go! Como siempre, no os tengo que decir que le deis a like, gente, que os suscribáis, que no os cuesta nada, no os cuesta nada darle al botoncito de like, a suscribirse, darle a la campanita Y hace mucho que os lo digo, pero bueno, tenéis mi Instagram como siempre por debajo, todas mis redes sociales están en la descripción, ¿vale? Pero si me seguís y me mandáis un MD diciendo que venís de YouTube, ¿vale? Yo os voy a meter saluditos de los vídeos, que hace un montón y tampoco nadie lo hace, pero porque yo no recuerdo, también es que no vea Pero eso, que si me venís con un MD en Instagram, ¿vale? Y me decís que venís de YouTube y que queréis que salude en un vídeo y ya lo queráis, ¿vale? Pues básicamente os pegaré un saludito aquí en los vídeos y saldréis, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos a darle, no olvidéis el código Antonio Beidi en la tienda de ropita que tenéis aquí abajo en la descripción Y vamos a darle fuerte Bueno, vamos con la canción de mi compa 13, voy a ver qué nos ha hecho No tiene copy, ¿verdad? Perfecto ¡Wow! A ver Vas a hacer una intro muy típica y ya me la estás entrando, me estás entrando en esta canción, te lo prometo Me estás entrando en esta puta canción, te amo, tío, te amo, LOL El beat es espectacular, ¿eh? A ver cuando entre tropazos Tira de la cama Pero bueno, no sé por qué Pero no me entendé Sí, yo también Pero no se ve Pero no sé por qué Yo me enoché Y te lo di Y a la que no mora No hay que saber de No sé por qué Hay que pagar Qué perro es Qué perro, me encanta Bro Buena edición de vídeo Has cambiado muchísimo Cómo grabas y cómo te dije Cambias desde la primera canción que te escuché Que ha pillado 700 visitas Fetén Hermanos, estás cambiando mucho Te mereces lo que tengas Mis bendiciones Perfecto Perfecto Noto nada más que decir este hombre Viva él Viva su estilo Viva su flow Y avanzamos con la siguiente gente Que se nos hace enorme Te cebois Te amo, tío Bueno, vamos con Jamfra A ver qué me hizo este guacho Este pibe A ver qué me hizo, ¿vale? Chavales O sea De este hombre tengo Muy buena referencia De la canción que reaccioné Fue cuando estaba empezando a hacer reacciones ¿Vale? Ha sacado canción después de mucho Pero Vamos a ver qué nos ha hecho Y hay páginas de trap De Instagram Que la han subido súper fuerte Así que no sé Tiene que estar muy guapa Vamos allá Oh Dame ese beat Oh Vaya beat Que guapo Que guapo Tío Es puto cerrio Loco Eres puto cerrio What? ¿Qué te has puesto? Algo con la voz, tío Eres puto cerrio Te lo prometo O sea En esta canción Tu voz es cerrio A ver Has mejorado en plan Así ¿Vale? Has hecho En plan Te has saltado la cuerda ¿No? De lo mejorable Y literalmente Te la has saltado tú solito Mi diece, bro Hostia, tío Es muy buena Es muy buena Es muy buena O sea Está muy guapa Pero el beat ¿Qué cojones? ¿Qué temazo, tío? ¿Qué temazo, bro? ¿Qué guapo? ¿Qué guapa, bro? ¿Lol? Mi diece, amigo Bien Siguiente Bueno, mi colega LilJZ Ya lo hicimos una vez ¿Vale? Ya reaccionamos una vez a él Pero ha sacado otro temazo No sé si os acordáis ¿Vale? Pero yo se me acuerdo de verdad De cómo eran las canciones anteriores ¿Vale? Vamos a verla Se acaba junto a su colega Boushi ¿Qué va a pasar aquí? Se llama Chilin ¿Vale? Guay Vamos a ver Dale gas Dale gas Capiche Capiche What Capiche Touchdown Touchdown Guay Guay Ya You gave up a side Estamos chilin Aunque la muerte es heavy El sona na tira un call Yo la pedo a ready Toma Tu sí Sabes que le conviene Si preguntan por el flow Estamos a otro niveles Ya Estamos chilin Aunque la muerte es heavy El sona na tira un call Ya la pedo a ready Toma Tu sí Sabes que le conviene Si preguntan por el flow Estamos a otro nivel Estamos a mayor 18 Pero no es todo veterano Más 45 grados Tás calor Estamos mareados De las mejores que he reaccionado Así te lo digo De las mejores que he reaccionado Totalmente Te lo digo sinceramente De las putas mejores canciones Cuyo flow Y su instrumental Sobre todo es buenísimo O sea Así te lo digo Su instrumental es espectacular En la calidad de audio De vosotros dos También espectacular Chavales 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 Hacerme un hijo Y nada Estoy flipando chavales De verdad Orgulloso De vosotros Orgulloso Ya 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 Tío Joder Joder Que buena es Brother Que buena es De verdad Bendiciones a vosotros Bendiciones a todos Que buena es Siguiente Seque Res in peace Vamos a ver que tenemos por aquí Si hay copy No hay copy Hay copy La concha de tu madre Voy a tener que ver Dos Voy a tener que ver dos Y se acabó Y se acabó Dos Voy a poner dos fragmentillos Así de 10 segundos Vale Porque con copy Paso de que me desmoneticen el vídeo Paso Paso Totalmente Vamos a ver que tal lo hace Voy a poner dos fragmentitos Y le damos Cuando estés arriba Si no los que subieron Contigo desde abajo Eso es un abismo Porque al final de tanto Valorar a los demás No me valoro Ni yo mismo Vale No me mola por el flow Que le meten Ni por La verdad es que el videoclip Es una pasada Vale El videoclip Tiene O sea Videoclip y tal Pero noto que le falta Algo en producción Vale Para que suene guay Porque suena como muy puro Vale Muy puro Mételo un poquito ahí De autotune Bueno Vale Y básicamente Me mola mucho tu flow De Contar realmente Lo que estás viviendo Y Que expresas bastante Vale Espresas bastante con esta canción Me mola Bro Sigue así Guay Vamos a ver otro fragmentito Y pasamos O sea Guay Vale Guay Espresas guay Varias tomas Chulo Gigi amigo Gigi chaval Guay Bien hecho Vamos a ver si estos chavales No tienen copy Que me joden todo el video Hombre Pero si tienen también copy Que bien lo os ha pasado Uy Que guay Que bien Que bien Vamos a pegarle Otros dos fragmentillos Vas deprimido Vas como No No bro Anímate Que pasa Wey Que pasa Vamos a otro fragmentillo Pero va con Va 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 raro Tío Anímate Es que si no la canción Has visto Va a quedar ahí un poquillo Hay veces Hay veces que te piras En plan Estás escuchando así Un fragmento largo Y hay veces que te piras De la canción O sea Dices Me voy Me voy No estás ahí Con que te piras ¿Qué me refiero? ¿Vale? Me refiero a que Desentonas Barra Es que te vas En plan Te vas del beat Te vas de todo ¿Vale? No sé qué pasa ahí Pero Solo te voy a decir una cosa No pongas copyright Por favor te lo pido Si quieres que sigas Reaccionando tus temas Por favor Por favor no copyright Luego Utiliza un beat Guapo Y céntrate en la canción Y si tienes un productor Porque producido por Yousie ¿Vale? Os recomiendo Un poquito de autotune Como le he dicho al anterior ¿Vale? Un poquito Un poquito No hace falta una pizca Una pizca le falta a este hombre Y céntrate Cuando estés grabando ¿Vale? Porque es que veo Que te vas Como que baja El volumen del beat Baja Y el tuyo sube Hay unas rayadas ahí Súper grandes Sigue trabajando tío Y te la haces Tienes buena base Sigue Otra con copyright Pues nada Dos fragmentitos Y fuera Chavales Sin copyright Por Dios Se me parece una canción Bueno De reggaetón Pero me parece una canción Muy típica O sea en plan No muy típica De que sea mala Sino muy típica De que es un bombazo ¿Vale? Es un bombazo literal Está escuchando así un ratito Y es un bombazo literal O sea ¿Cuánto te ha pegado este hombre? ¿Te ha pegado guay? ¿Cuántos suscriptores tiene? Joder Es que si te ha pegado guay tío O sea casi Mil Casi mil visitas más De los suscriptores que tiene O sea Bombazo tío Bombazo Vamos a escuchar este fragmento Porque tengo ganas Coño tengo ganas de darle al play Pero guay Bro Guay Está muy guapa bro Está muy guapa Solo que Por favor Utilízame un beat tuyo Que hagas tú Lo que sea O hazme un remake De uno que tenga copyright Por favor Os lo pido Señores Por favor Es que si no Lo puedo hacer solo esto ¿Vale? Porque En mi caso Si quiero monetizar Pero es que vosotros Ah chavales Por favor Ojalá No Ojalá pudiese poner fragmentos Aquí de la leche Porque la canción Es una pasada De verdad Seguís así Pero por favor Si me mandáis una Mandármela sin copy Un besazo Hombre 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 Espérate Espérate Que volvió aquí Yontola Volvió Yontola Te falta video Clim Sigamos allá Estos beats Estos beats Son los que yo cojo Para el principio De los vídeos De los beats ¿Qué quieren que les diga? Soy como Jordan En el 97 Mucha gente piensa Que tú es moda Pero lo hacemos Con los billetes Yo no sé Por qué te metes Si no te gusta Entonces vete No queremos falsos Ni envidiosos Que en la vida ajena Siempre se meten Tú tranquilo Con lo tuyo Que yo ando Con lo mío Agradezco el tiempo Por enseñarme O en realidad Quienes son los míos Es muy poca gente En la que confío Me esteban mucho tío No sé que tiene tu voz Los beats Siempre los de 27 En corazones tío Me esteban mucho ¿Vale? Pero Tu voz tiene algo Que me esteba bastante tío Te lo prometo O sea Mucho Mucho Tío Joder Que buenas son tío Buenas, buenas Falsos amigos No quiero Tú eres fake Después que te di la mano No la vienes a morder No quiero nada Con gente Que traiga trazos Ando pa' ser monino Pendiente de los falsos Ahí se te ha ido el autotune Ahí se te oye Fucking robots tío Pero buena Buena bro Ahí se te ha ido el autotune Se te oye un poco robótico Pero guay Bro Sí que sí Solo te tengo que decir Sí que sí tío Sácate mazo Sácate mazo Así que Vas solo tío Vas solo O sea Vas solo Es que además El beat te ayuda muchísimo Porque vas solísimo tío Enhorabuena Sigue así bro Y un besazo desde España tío Gracias por pasarme este temazo Otra con copyright Qué bien Qué buena gente sois chavales Muchísimas gracias Gracias chavales Gracias La verdad Os estáis luciendo Pues nada Otros dos fragmentitos Y esta que tenía pinta Es una pasada O sea Tiene mucha edición Y todas esas cositas What the fuck No sé qué me ha pasado este vídeo Pero de verdad Si me pasáis los vídeos Mirad que no tengan esto ¿Vale? Esto de aquí abajo Donde ponéis música en este vídeo Más información ¿Vale? Por favor Que quiero monetizar Que necesito comer Se ve chill Se ve chill Es una canción Para mí No es No es tracómoda Es más chill Porque hasta que no le he metido Una parte rápida así Pero está muy guapa Y esta cámara creo que es de drone O algo Pero se ve muy guapa O sea 10 de 10 chavales 10 de 10 Vamos a ver otro fragmentito Vale Esa parte última Hemos tenido un problema Que hemos tenido antes con John Tola ¿Vale? Que me ha cortado Básicamente Me ha hecho así Pa ¿Vale? Y me ha cortado por el tema De que se le ha pilado el autotune Para arriba Que parece un fucking robot ¿Vale? Tened cuidado con el autotune Que no os parezcáis Un fucking robot ¿Vale? O sea Tened cuidado Os lo voy avisando Porque es que solo No veis que se veía como raro Se veía como raro Como que no era él ¿Vale? Tened cuidado con ese problemilla Y esta gente Es que esta gente Yo creo que ya tienen el bus Sin es hecho O sea El business de esta gente Está hechísimo O sea Está muy guapo Y nos enseñan varias realidades De las que se viven en sus calles Y mola Gigi Gigi otra vez Otra vez copyright Chavales ¿Qué os pasa hoy? ¿Qué coño os pasa hoy? Chavales De verdad Me va a petar la cabeza O sea Chavales Por favor Tiene copyright ¿Vale? Otra vez De mi colega Joaquí ¿Vale? Con el chaval Hablo bastante ¿Vale? Por Instagram Ya sabéis Dos fragmentitos Y esta va a ser la última Creo ¿No? Es la 7 Sí ¿Vale? Esta es la última Y luego haré El 7 ¿Vale? El reaccionando a sus 7 No sé cuándo vendrá Pero bueno Ya sabéis que todas las canciones Todas las canciones que han salido En el recopilatorio En la descripción ¿Vale? Por si la queréis ver Cualquiera de ellas La podéis ver Y está muy muy chida Vamos a ver Cuidándola con mucho ¿Vale? Por todo lo que se esconde Entre una mujer y un hombre ¿Vale? Llevo bastante tiempo Pero bueno Espero que se quede ahí Cortito entre los 20 10 y pico minutos Porque tampoco Quiero cortar mucho Quiero que oigáis vuestras Oigáis Quiero que oigáis Vuestras canciones Guay ¿Vale? Por favor Pasármelas sin copyright Ya sabéis lo que tengo que hacer De las que tienen copyright Por favor Por favor Por favor Que me las paséis sin copyright ¿Vale? Y nada chavales Espero que os haya molado Y nos vemos en un próximo vídeo Chavales No olvidéis Se me ha olvidado poner Meta de like Para este vídeo Pero básicamente Como le estáis dando Tanto, tanto amor Ya lo pondré en el siguiente vídeo La verdad es que Es espectacular el amor Que le estáis dando a estos vídeos Y nada chavales Espero que os haya molado Y nos vemos en un próximo vídeo Gente Chao